Consigue tus juegos de PC y consola en G2A.com y ahorra en tus próximas compras usando el código H360. Creo que si cogéis todos mis vídeos de automovilista y cortáis la conclusión final tras la carrera o lo que quiera que se haga en cada uno de ellos, lo podéis transferir de uno a otro sin problemas. Vídeo cortito el de hoy, pero es algo que me apetece decir y que creo que es lo suficientemente importante como para no relegarlo a una porción de un vídeo más donde el protagonista sea una carrera cualquiera. Ya sabéis a qué le dedico la mayor parte del tiempo porque lo que me gusta a mí es la competición, pero la pregunta de a nivel de sensaciones cuál es tu favorito es algo que leo constantemente y es una pregunta bastante normal. Y mi respuesta por defecto desde hace más o menos medio año es siempre automovilista. Y es que me lo ponen muy fácil, recuerdo el tiempo que estuve renegando de Reiza y sus productos, escuchaba hablar de GameStop Car en su día, pero bueno, yo lo veía como un refactor más y ya está. Cosa que en gran parte no deja de ser verdad, pero tonto de mí por tomarlo como algo digamos negativo. Supongo que pensaba, oye, si quiero jugar a R-Factor, pues juego a R-Factor y ya está. Algo había jugado, pero sin prestar demasiada atención y bueno, por aquella época, en esos tiempos estaba centrado a nivel de lo que son coches en Assetto Corsa de Project Cards. El caso es que avanzando hasta la actualidad, arrancar Steam y seleccionar automovilista es para mí un buen manotazo en la cara a la competencia. Repito, para mí opinión puramente personal como todo en esta vida. No tengo ni puñetera idea de cómo se hace un software así, por tanto solo puedo hacer cabalas a la hora de deducir el motivo de este éxito. Y bueno, por eso yo deduzco que todo nace en algún tipo de base. Creo que desde abajo del todo es donde está construido algo fantástico que hace que todo lo que está por encima sea tan absolutamente maravilloso. Una base que sigue siendo R-Factor, pero altísimamente modificada, eso al menos, es lo que dice Reiza, que son los que saben de esto, no yo. Yo soy un mero usuario que no sale de su asombro cada vez que prueba cualquier coche o cualquier circuito. En este vídeo tenéis capturas nuevas que he hecho expresamente para esto. He pasado en esas capturas nuevas, en cuestión de unos, no sé, 30-40 minutos, de un stock car brasileño a un amago de Fórmula 1 a un coche de rallies, y ahí es donde ves lo fantástico que resulta todo esto. La naturalidad con la que desde el primer segundo sientes el coche sobre el asfalto, o la tierra, en el caso del rallycross, dentro del mismo simulador, sin tener que volverte loco configurando apenas nada, y esto en un juego con un precio normal, no hablamos de ningún tipo de software premium o llámalo como te dé la gana. Todo se siente bien, correcto desde que sales de boxe, sea con el coche que sea, tienes la sensación de que lo único que tienes por delante es dar vueltas y disfrutar de ese coche. Y esto, este automovilista lo hace muy fácil. Ahí radica para mí el secreto de toda esta historia, la extrema facilidad que tiene para pasar de un polo a otro del automovilismo y seguir ofreciendo el mismo nivel descomunal al momento. Soy un inútil extremo en los rallies, como bien habéis atestiguado todos los que me habéis visto jugar a D-Rally, por ejemplo, pero más allá de eso, cuando pasas de un maldito Formula 1 a un Lancer Evolution de rallycross y desde el primer giro, notas como todo está, donde tiene que estar, es cuando te das cuenta de que aquí hay algo tremendamente bien hecho, y que no sé lo que es, repito, pero algo funciona muy bien para que eso sea tan sencillo para este juego. Esto es algo que me puedo esperar de un producto como Air Racing, que también me lo da, pero es normal. No se puede esperar menos de un servicio que con 4 coches que compres, igual eso superas el precio de cualquier otro simulador entero. Y sí, vale lo que vale por la infraestructura online, pero aún así no se puede permitir el lujo de ofrecer contenido de segunda división. Y aún así, lo que es el feeling de los coches, tanto de forma individual como en conjunto, y esto es muy importante, el tema de no centrarse solo en una cosa específica, sino saber valorar todo un conjunto, para mí, automovilista está aún varios escalones por encima de todo lo demás. ¿Por qué? Bueno, pues no lo sé, y casi que no me importa. Al fin y al cabo, esto a nivel de usuario no nos va a cambiar nada. Me encantaría acabar con la obvia pregunta de, a nivel de sensaciones, exclusivamente de sensaciones, ¿cuál es vuestro favorito? Sin pensar en el tema del online, en el tema de la cantidad de contenido, en el tema de los gráficos, de las plataformas, y puede ser difícil, pero creo que es importante lo que acabo de decir, de tener en cuenta esa sensación global, no centrarse en un tipo de coche, en un vehículo en particular, que pueda parecernos fantástico en cualquier juego, en especial en títulos que se vendan como una multiclase casi infinita. Creo que no tiene mucho sentido, digamos, hacer, yo que sé, 50 piezas de contenido, cuando solo 5 de ellas igual merecen la pena, y las demás pues están hechas un poco a todo correr, sin ningún tipo de atención al detalle. Oye, creo que es importante para esto saber globalizar todo, y saber pillar todo como un conjunto único, no tanto como pieza suelta, suelta, suelta y suelta, porque ahí todo el mundo puede seleccionar algo, incluso del peor producto del mundo. Así que por mi parte ya está, acabose, nos veremos mañana, por cierto, con un poco de GT3 en Montana Racing en directo, y sí, oye, yo también corro eso de vez en cuando, aunque sea una vez al mes. Muchas gracias, hasta luego, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!